La alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez señaló que no es adecuado realizar este tipo de celebraciones en lugares de trabajo. Esta fue una información que le dio a conocer en exclusiva ayer Zona Franca. Al respecto, la alcaldesa hizo un llamado a los funcionarios para que no se distraigan de su trabajo y eviten andar haciendo fiestas en la oficina. Esto dijo Bárbara Botello. Bueno, primero, lamentablemente se hace en horas de trabajo. El llamado es para que no se distraiga la gente en horarios de trabajo. Se dediquen al 100% a trabajar y que este tipo de eventos los hagan, tienen derecho a hacerlos, pero en horarios que no son de trabajo. ¿Entonces las oficinas sí pueden ser utilizadas para celebrar BB Shower? No, bueno, eso no es adecuado, no es conveniente. Lo que comúnmente hacen algunas personas es que si es cumpleaños de alguien, un pastelito muy rápido, pero bueno, que se evite hacer en horarios de trabajo.